Ahora, digamos, una alargada de campaña, largamos nuestra campaña en pos a las elecciones de Alaspaso, que serán en agosto, si Dios quiere, y a octubre, en que serán las generales, si Dios quiere. Estamos contentos en esta nueva casa, que es la casa de todo aquel que quiera venir, la agrupación Salto Somos Todos, como siempre, es una agrupación que se compone por compañeros peronistas, por simpatizantes y por todos aquellos amigos que de una u otra manera nos han acompañado de aquella hipopeya que prendimos hace dos años atrás, cuando me llevaron a la candidatura de intendente, y bueno, gracias a todos, a la mucha gente, a los compañeros militantes que están acá y a algunos amigos, pude ser intendente de este pueblo. Y por el momento vamos a ir a una nueva lesión. Mucho más por el momento. No creo que tengamos que decir, solamente que vamos a funcionar todos los días sábados, entre 17 y 30, 18 horas, que después los vamos a ampliar a los días de semana, allá por julio, cuando entremos en plena campaña. Por el momento esto es con la escena que ustedes estuvieron presente, esa escena multitudinaria que se hizo el día jueves y hoy, es nuestro lanzamiento de la agrupación Salto Somos Todos, apoyando la candidatura de Florencio Randazzo, como senador nacional. Estuvimos en el hotel donde se largó su candidatura, alrededor de 300.000 instantes de toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, todo lo que tengo que decir por el momento, y las preguntas que ustedes quieren hacer es a disposición de ustedes. Bueno, primero y principal, hablamos de que se están preparando para una elección interna, de paso, en este caso, para eso hay que tener una lista. ¿Cómo es el tema de la lista? La lista va a ser una lista, como lo indican las leyes que en este momento, las primarias obligatorias que exige el gobierno de la provincia de Buenos Aires, va a ser una lista con la que me parece muy bien el proyecto que elevó la diputada Malena Galmarini, en la cual va a ir un hombre y una mujer, una mujer y un hombre intercalados, 50% con la paridad de género de cada uno de los componentes. Van a ir con 8 titulares, con 5 suplentes, más la lista de consejeros y titulares, con 4 titulares y no sé cuántos suplentes son, son 3 o 4. 4 y 4. 4 y 4. Con paridad de género. Con paridad de género. Parte. Parte. Farar. insc Когдаness. Gracias.